A ver, todo cartón pintado, la oposición que no alcanza a salir, que ya previendo saca una foto. Ya lo que si sacara una foto, hasta Macri está encerrado porque no se sabe si está infectado. Hacen un concurso de boludos y ganan todos juntos, oficialismo y oposición. Primero los boludos y después venimos nosotros atrás. Y yo voy a andar siguiendo a los boludos. Déjeme tranquilo a mí, Pedro. Lamentablemente... No hay cama, no hay oxígeno. Que no le vengan a decir al gobierno que no hizo los test, que no compró vacunas, que no... No, no, no. Deciste, yo, mis hijos, mis allegados, mis familiares, no supimos, nos cagamos de risa de esto. Y hoy se murió fulano de tal que era uno de los nuestros. ¿Quién no sabía que el virus de Manao estaba dando vuelta en Paraguay, Uruguay, en Brasil, en Chile, que no iba a entrar? ¿Quién no sabía que cuando entrara iba a ser un desmán? El más estúpido, el más estúpido lo sabía. Bueno, Antonio... Que me dejen de romper las pelotas. Alberto Fernández, Mauricio Macri, Larrete, que me dejen de romper las pelotas. Esto parece lo mismo, cada vez que habla Alberto Fernández le habla a la gente con el corazón y la gente le chupa... Esa es la lamentable de todo esto. O sea, a esta altura del campeonato, yo sé que hubo muchos hijos de remir y puta dentro de los medios de comunicación que combatieron el barbijo, que la vacuna era veneno, que la puta que lo parió... Hay un montón de remir, hijos de puta, que hicieron lobby para determinada vacuna, porque seguramente cobraban comisión o publicidad o lo que sea... Hay un montón de hijos de remir y puta que hicieron lo imposible para que esto ocurriera. ¿Está? Eso es salvadito, seguro. Ellos ya están vacunados, quédense tranquilos. Ustedes no se lo van a venir a decir a usted, pero están vacunados todos. ¿Está? Sí, sí, sí. Pero por el otro lado, Pedro, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Como decían, como dicen los evangelios, fueron los ancianos los primeros que se fueron rajando porque se habían comido un millón de prostitutas. Iban a perder a una prostituta y se habían toda la vida pagando para pifar los viejos. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno, el que esté libre de pecado en esto es que tiene la primera piedra. Claro, sí, sí, tiene razón.